Continuamos con nuestra actividad académica comenzada hace aproximadamente un par de horas y bueno estamos en la siguiente mesa la mesa número 2 relativo al análisis y crítica a algunos conceptos jurídicos de los conflictos armados por primera en primer lugar pues vamos de acuerdo con el orden a hacer la presentación de nuestro expositor el maestro el doctor el y gonzález martínez haremos una breve síntesis por muchas cosas no porque se quieran omitir datos que son importantes empezando porque el maestro lee rodríguez martínez es abogado egresado por la escuela libre de derecho y también cuesta cuenta con un máster en derecho en la unión europea en la universidad nacional de educación a distancia y por supuesto también en derecho y relaciones internacionales por el instituto universitario investigación ortega set destaco que desde el punto de vista académico es profesor tanto en las materias de derecho internacional público como de derecho internacional privado mismas que ha impartido e imparte en distintos centros de cultura jurídica de nuestro país como son entre otras la universidad norteamericana de la propia este universidad nacional tanto en la facultad de ciencias políticas como en la misma facultad de derecho donde ha impartido en parte vuelvo a repetir derecho internacional público derecho internacional y derecho internacional de refugiados en su actividad académica él está a cargo del centro de investigación informática jurídica de la escuela libre de derecho por supuesto como señalado también es profesor de dicha institución educativa adelante elí muchas gracias doctor quiero también iniciar mi participación agradeciendo al instituto de investigaciones jurídicas de la unam al doctor manuel becerra este a todos los canales que este que han convocado precisamente a este seminario permanente de derecho internacional por la invitación que se me ha que se me ha hecho este algo como contaba el señor el doctor césar villegas yo también ya me siento en casa tras varias participaciones que he tenido en este en este evento y me da gusto reunirme con viejos amigos y colegas bien pues no me voy a enfocar tanto al derecho internacional humanitario que tiene mucha vinculación con el mismo más bien quiero hacer una 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 un estudio este histórico sobre lo que es el derecho de asilo bien lo que pasa es que recientemente el mes pasado en delante el mes de de agosto se se publicó en el diario oficial de la federación una reforma al artículo 11 de la constitución referente al derecho de al derecho de asilo mucha gente no 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 entiende cuál es la diferencia que existe con esta es de esta de esta actual redacción con la redacción anterior entonces voy a hacer un estudio un estudio prácticamente histórico normativo de lo que es la lo que este diferenciación y equiparación del derecho del derecho de asilo sobre todo en el sistema en el sistema interamericano bien la doctrina la doctrina moderna la doctrina contemporánea habla hoy día de una de un derecho internacional de la protección de la persona humana con la que se con la que existen tres tres grandes vertientes que es el derecho internacional de los derechos humanos el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los refugiados teniendo como punto central precisamente la protección de la persona de la persona humana aunque son tres tres vertientes distintas no son independientes por el contrario son interdependientes y se están precisamente reciben este ayudas colaboran este confluyen mutuamente y también una vez es por ejemplo da aportaciones a la otra bien voy a iniciar con el derecho con el derecho de asilo el derecho de asilo viene precisamente de la de la palabra del griego así lo que significa a es una negación y sí lo que significa quitar arrebatar extraer es decir no se puede extraer a una a una persona que sea que refugiado o también llegó con el tiempo a tener la contación de un lugar inviolable esto el derecho de asilo estuvo desde sus orígenes vinculado principalmente al asilo religioso sobre todo a lugares que es que eran considerados inviolables y sobre todo eran inviolables y en esos lugares por ser inviolables había quienes buscaban de protección por la comisión de crímenes como contaba tuvo un origen un origen de carácter religioso y era concedido principalmente por los sacerdotes así tenemos por ejemplo algunos casos como lo que en grecia el templo de zeus concedía el asilo en roma el templo al dios asileus y san augustín por ejemplo habla en la ciudad de dios de que precisamente este muchos de los cristianos que huyeron durante la invasión de la emisión de los de los de este de los bárbaros del norte ellos encontraron precisamente protección dentro de los templos dentro de los templos cristianos inclusive constantino otorga posteriormente el derecho de asilo a las iglesias a las iglesias cristianas es el derecho de asilo tuvo su principal su principal desarrollo y evolución normativa en durante durante la edad media precisamente ya no como ya no como un asilo bueno más bien como una especie de asilo religioso pero ahora ya ahora denominado como asilo eclesiástico bien y este se menciona desde por ejemplo de sus orígenes por ejemplo en el concilio de oranje en el 441 y en el decreto de inocencio tercero bien se establecía entre varias disposiciones del derecho eclesiástico que se podía entregar al fugitivo siempre que no fuese condenado a muerte es decir este no había una protección total o absoluta sino que existía la posibilidad de que la de que de que el sacerdote que otorgara el asilo este podía devolverlo siempre cuando se le garantizara la vida y un trato digno a la a la persona este mismo derecho fue 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 digamos confirmado por diferentes por diferentes bulas papales por este caso por ejemplo de la cum alias no 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 y la ex ecodivina de la primera de gregorio de gregorio décimo cuarto y segunda de benedicto décimo tercero bien hay muchísimas muchísimas bulas más también hay de inocencio segundo en el sitio tercero donde aceptó donde se regula ampliamente el derecho el derecho de asilo bien entonces el derecho de asilo está estrechamente vinculado a la iglesia y después está vinculado al de al establecimiento de las misiones diplomáticas quiero hacer mención el a ver quiero retomar el el hecho de asilo diplomático de asilo diplomático tiene su origen precisamente en el asilo eclesiástico el asilo eclesiástico su derecho en su origen en el asilo en el asilo religioso este lugar es considerado es considerado inviolable y por tanto fuera de la jurisdicción de la jurisdicción real de la jurisdicción real entonces no tenía posibilidad el rey de poder intervenir y poder sacar al al este al criminal que había buscado precisamente protección en este en este en este lugar bien el de mes este 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 derecho de asilo es también regulado en el fuero en el fuero juzgo que es la traducción al español del libertad de los horos y las siete partidas de alfonso décimo según de la fuso décimo el sábado es muy importante con recalcar por ejemplo que va tomando poco a poco va tomando poco a poco ya con el establecimiento de las grandes monarquías de las grandes de las grandes casas reales para tomando el aspecto también dentro del del derecho del derecho civil una figura que es el asilo el asilo diplomático a semejanza del asilo eclesiástico y son paralelos inclusive carlos primero de españa dice que las casas de los embajadores sirvan de asilo inviolable como antes los templos de los dioses y que nadie se permita violar este asilo bajo cualquier pretexto que sea bien entonces reitero el asilo diplomático a su este tiene su origen en el asilo eclesiástico y eso es en el asilo religioso poco a poco poco a poco el asilo el asilo diplomático a semejanza va confluyendo este va a confluyendo con el asilo diplomático pero con el asilo eclesiástico coexisten uno otorgado precisamente por casi por el rey dentro de sus locales diplomáticos el otro otorgado por la iglesia dentro de sus dentro de sus templos e iglesias es interesante ver que ahora precisamente tuvo un gran desarrollo en europa tuvo un principal fuerte desarrollo normativo en españa y es precisamente américa latina como heredera del sistema el sistema jurídico español quien recibe esta la figura del asilo diplomático entonces el asilo diplomático tuvo su origen en europa y y tiene un gran desarrollo tiene un gran desarrollo en en américa si bien efectivamente también está regulado en américa por el derecho indiano también se también llega a tener un gran un fuerte desarrollo normativo a la a la independencia de las naciones la es de las naciones latinoamericanas las colonias españolas de este de américa debido precisamente a los grandes y también a la gran inseguridad en estabilidad política que existía en esa época bien entonces este asilo se empieza a dar precisamente a personas individualizadas que huyen precisamente de una persecución de la comisión de crímenes políticos y esto dado dado que eso eso fue una práctica que ocurrió en toda américa latina baja fue generando poco a poco una costumbre interna internacional y es así como este en américa latina se desarrolla y se regula en las convenciones latinoamericanas de del derecho de asilo que son la convención de la habana de 1928 sobre derecho de asilo la convención de montevideo del 33 sobre el derecho sobre asilo político la el tratado de montevideo sobre asilo y refugio político y las convenciones de caracas del 54 sobre unas unas sobre asilo asilo diplomático y la otra sobre asilo territorial quiero llamar la atención lo siguiente que este asilo va tomando características muy peculiares primero es otorgado en en embajadas es otorgado en embajadas este segundo queda discreción precisamente del 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 rey o de la autoridad asilante el conceder o no conceder y se concede precisamente a personas determinadas por por crímenes por crímenes políticos y llamo también la atención no estamos estamos hablando precisamente de asilo diplomático este si bien también en américa latina hubo un desarrollo del asilo territorial del asilo territorial realmente el que más fuerza tuvo y más presencia tuvo en américa latina fue el diplomático por ejemplo si hay instrumentos por ejemplo hay un tratado de no hay un tratado hay un por ejemplo entre méxico entre méxico y colombia que después de ser firmado después de ser en el que consistía que méxico debe este los países deberían pero después de ser antes deberían devolver precisamente a todos aquellos a todos aquellos este delincuentes políticos criminales que habían abandonado su país se ven internando en el otro país que debían debían devolverlos una vez así 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 fue firmado el tratado y cuando cuando el gobierno mexicano presenta el el tratado a la a la ratificación para la aprobación del 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 poder legislativo en este caso era únicamente la que era única me era única me era una cámara y era la cámara de diputados sencillamente se negó dijo no se puede firmar este tratado este porque está violando los principios del del asilo territorial entonces se firmese pero con esta reserva y una muy interesante porque es una reserva en un tratado en un tratado bilateral bien entonces finalmente el tratado nunca 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 se llegó a ratificación y por tanto nunca entró entró en vigor bien características entonces el asilo en américa latina se identifica principalmente con el asilo diplomático es un derecho del estado y no del individuo y finalmente procede por persecución política y es otorgado a personas individuales entrando entrando ya en la figura del 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 refugio o protección de refugiados también también al igual que el asilo tiene sus orígenes este este milenarios de hecho nacen prácticamente como hermanos gemelos pero con el tiempo van se van separando se van separando como conforme van creciendo como buenos hermanos van separando haciendo una vida propia un desarrollo distinto normativo histórico normativo distinto y después con el tiempo se volverán a a encontrar esas referencias por ejemplo de la protección de refugiados en la biblia por ejemplo el propio jesús fue un refugiado que tras la persecución que hizo herodes este tuvo que buscar protección en 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 egipto bueno no me voy a detener en europa en europa después de la caída del del imperio romano de de occidente del imperio romano como tal europa cae precisamente en lo que es el feudalismo el feudalismo y se da precisamente el contrato y el contrato y el pacto y el pacto de vasallaje que considera que el cual precisamente era el poder que tenía un señor feudal sobre sus súbditos y eso también excluía excluía cierta jurisdicción del rey en europa aunque ya mencionamos existe como vivimos existe un un este como se llama un desarrollo del asilo tanto eclesiástico y poco a poco el asilo diplomático no existía tal no existía una presencia fuerte del asilo territorial sin embargo el asilo territorial empieza a surgir con el decaimiento del asilo del asilo tanto el asilo eclesiástico por ejemplo resulta que en el año de 1515 el el rey el rey luis decimos segundo de francia limitó limitó precisamente los lugares de asilo felipe segundo de españa en el año 570 abolió el asilo en españa caso curioso abolió el asilo en españa no así lo abolió en américa de hecho el mismo estable en cartas en cartas este el mismo dice que se respete el asilo concedido en las iglesias en américa entonces se dan cuenta mientras se va perdiendo la figura del asilo eclesiástico en europa se va man se sigue manteniendo la figura del asilo tanto eclesiástico como después diplomático en américa latina bien con el edicto de nantes de 1598 como una respuesta del edicto de postdam este finalmente empieza a surgir una práctica del asilo territorial toda vez que cae va cayendo en desuso precisamente el asilo el asilo el asilo eclesiástico y bueno y un ejemplo de las del del asilo precisamente territoriales en la guerra civil española y en la segunda guerra mundial aquí ya podemos ver dos diferentes grandes diferencias el asilo es un derecho del estado mientras que la protección de refugios es un derecho del individuo el asilo el asilo político es un derecho discrecional mientras que el refugio es obligatorio otorgarlo por los estados este el asilo es un acto gracioso es otorgado es otorgado o concedido por el estado mientras que la protección de refugiados es sencillamente un derecho perse del del individuo y por tanto debe ser únicamente que reconocido en el asilo no es necesario en el asilo no es necesario cruzar una una frontera porque se da precisamente puede hacer en locales inviolables como como templos o embajadas mientras que en el en la protección de refugios y es necesario cruzar una frontera internacional y sencillamente el asilo es por persecución política mientras que existen otros motivos más en la protección de refugios como puede ser por raza nacionalidad religión hubo pertenencia determinado grupo social qué pasa en américa qué pasa en américa latina la declaración americana en su artículo vigésimo séptimo dice toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución que no sea motivada por delitos de derecho común y de acuerdo con la legislación de cada país y con los convenios internacionales se forma motivada por delitos de derecho que común entonces está refiriendo al asilo diplomático en caso de persecución toda persona tiene derecho de buscar asilo ya disfrutar de él en cualquier país y cuando los redactores de la declaración universal que es pos que son unos meses posterior a la adopción de la declaración americana los redactores de la declaración universal tuvieron en mente el asilo territorial mientras que los redactores de la declaración americana tuvieron en mente el asilo político o asilo diplomático es más claro con la adopción de la convención americana en el artículo 22.7 que dice toda persona tiene derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos entonces está pensado en asilo diplomático bien de hecho la corte internacional de la de la haya la condicional de justicia en el caso haya de la torre precisamente también reconoce este que existe una tradición de asilo en américa latina y se refiere precisamente a un caso de asilo diplomático entonces hasta este momento existe una diferencia terminológica entre asilo y este entre asilo y refugio porque mientras para américa latina así lo está considerado está considerado así lo diplomático para el resto del mundo y naciones unidas así lo es es protección de refugiados se me ha acabado el tiempo de ver la equiparación sólo quiero mencionar ya manera de conclusión que tras una evolución normativa sobre todo una evolución jurisprudencia en el sistema en el sistema interamericano en el sistema interamericano tanto la comisión interamericana como la corte interamericana han entendido que el artículo 22.7 de la convención americana debe entenderse referida a la a la convención de 51 sobre estatuto de los de los refugiados de hecho recientemente la corte interamericana ha dictado una sentencia que es el caso pache continuó y una opinión consultiva en la oc 21 donde precisamente confirma confirma esto el artículo 22.7 de la convención americana debe entenderse referida al estatuto de los al concepto de los refugiados bueno pues para continuar con esta con la mesa nos toca hacer la presentación de la doctora marta guadalupe guerrero verano la doctora guerrero verano este tiene el doctorado y el máster en estudios avanzados en derechos humanos por parte del instituto bartolomé de las casas de la universidad carlos tercero de madrid que bueno maestra en estudios diplomáticos por instituto matías romero excelente profesor en vicente tiempo completo en el instituto de ciencias sociales y humanidades de la universidad autónoma del estado de méxico pero también aparte de estar en esta distinguida universidad es profesora de la universidad nacional en la facultad de derecho como también ha impartido clases dentro de la facultad de ciencias políticas y también tiene la licenciatura en relaciones internacionales por la propia facultad de ciencias políticas sociales y ha tenido participación en una serie de eventos académicos como articulista y pues lo vamos a escuchar con mucho interés con su tema un tema muy interesante también relativo al el tema de refugiados sirios la mayor crisis humanitaria gracias buenos días este antes que nada también quiero agradecer a a los organizadores de de este seminario particularmente al doctor manuel becerra como siempre dando su apoyo a a todos quienes nos interesa el derecho internacional y a la doctora evelyn de ellas bueno voy a retomar un poco el tema que estaba manejando el maestro el y dado que mi tesis doctoral fue precisamente sobre refugiados y asilados en el sistema interamericano como ya 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 hizo mención en la cuestión de los este de la práctica ya en el en lo que es el estado moderno respecto al asilo lo primero que se empezó a generar fue precisamente el asilo aquí en en el bueno fueron simultáneos pero aquí en en lo que es el sistema interamericano principalmente este en los primeros años como ustedes vieron de acuerdo a la a la a la diapositiva que nos mostró de las convenciones que se llevaron a cabo en el en el sistema interamericano que fue la la convención sobre asilo este posteriormente la de asilo diplomático asilo territorial y debido a los problemas que se llevaron a cabo en en todo américa latina principalmente en la este en la ya en la década de los setentas con con los golpes de estados que se efectuaron en sudamérica y posteriormente también con este los problemas que se dieron en los ochentas que empezaron a emigrar una gran cantidad de 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 personas de sus países de origen o sea cuando hablamos de este en los setentas principalmente lo que es argentina lo que es chile y uruguay posteriormente ya lo que es en en centroamérica bueno pues este diversos países entre ellos principalmente la cuestión de guatemala para tratar de de atender a esta a esta población que sale de sus lugares de origen por causa de de un conflicto armado este se llevaron a cabo una gran cantidad de este de reuniones entre ellas la sirefka y es ya se empezó a a identificar un poco más lo que es la figura del refugiado y la figura del asilado cosa que no ocurrió en 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 europa y el resto del mundo tan es así que este el documento base del del derecho bueno lo que sería el derecho internacional de los refugiados que es la convención sobre este los refugiados el estatuto de los refugiados de 1951 la el problema que tenía esta convención era que solamente manejaba que eran refugiados aquellas personas que habían tenido que salir de su lugar de origen debido a los problemas originados por la segunda guerra mundial en europa entonces estas dos limitantes eso solamente circunscribían como este como refugiados a quienes salían bueno que habían sido este que habían tenido que salir debido al a la segunda guerra mundial y en europa sin embargo se empezaron a dar también otro este más conflictos armados en en la región y fue necesario incluso el mandato del alto comisionado de naciones unidas que originalmente era para para este unos pocos años tuvo que ampliarse porque no se había solucionado la la situación entonces dado esto en el año de 1967 se realizó el protocolo adicional a esta convención en donde si ya se este estipula que refugiados era aquella persona que salga que tenga que salir de su lugar de origen debido a a temores este por razones de este raza sexo nacionalidad color y este pertenencia a grupos este y regresando a lo que bueno en el ámbito internacional ya queda así queda este refugiados se incluso se utiliza indistintamente el término de refugiado y de asilado o sea eso en en el ámbito este internacional es indistinto lo la palabra refugiado y asilado sin embargo el debido a la situación que se vivió aquí en en toda américa latina fue necesario si especificar quiénes iban a ser unos quiénes iban a ser los asilados y quiénes iban a ser los refugiados entonces este ya en el año de 1960 60 y me parece no estoy dudosa si es en el 69 o me parece que sí se lleva a cabo una convención de la unión africana en donde el aporte principal que realizan ellos retoman lo que lo que señala la la este esta la convención y el protocolo la la definición de refugiado pero dan el aporte señalando de que a todas aquellas personas que tengan que huir debido a las este debido a las intervenciones de otros estados entonces aquí ya sea el aporte que tienen es señalar que es en cuestiones de también de invasión y de este y de conflictos armados ya posteriormente lo que sería este aquí en el ámbito este regional de acuerdo a la gran aportación que tiene en nuestra este en el sistema de acuerdo a lo de cartagena es precisamente ya señalar también la violación a los derechos humanos de tal forma que en el ámbito interamericano en el ámbito interamericano se entiende que un asilado es una persona que es perseguida por sus ideas políticas él esta persecución es individual o sea es al individuo al que se le va a perseguir por esas ideas sin embargo el refugiado es un grupo de personas que huye de su lugar de origen también pero por cuestiones de un conflicto armado la violencia generalizada que se vive en ese lugar debido a esta circunstancia y además en la violación a derechos humanos es por ello que en el en el sistema interamericano tenemos perfectamente diferenciado lo que es un refugiado y lo que es un asilado cosa que no ocurre en el en el sistema este universal ese es uno de los problemas de los problemas ya entrando a nuestro a nuestro tema a una de las limitantes que tienen tanto el asilado la figura del asilo como la figura del refugiado es que en ambos aunque según la declaración universal de los derechos humanos y según este otros otros instrumentos sea este sea un derecho de las personas en realidad es una facultad del estado o sea todo está señalado que las personas tienen derecho a buscar refugio de buscar asilo sin embargo al momento de la verdad sencillamente quien va a otorgarlo es el estado no pueden entrar este porque si a pesar de que el principio de no devolución es uno es una piedra fundamental de del derecho este internacional de los refugiados no se lleva a cabo bueno también retomando un poco lo que se comentaba de que la protección a la persona humana humana este aunque santiago perdón este antonio cansado 30 de ha señalado en varios de sus escritos que que tiene que ser una una este protección general eso ya lo había señalado césar sepulveda muchos años antes entonces este básicamente si van de la mano lo que es el derecho internacional de los de los refugiados y el derecho internacional humanitario respecto al derecho internacional bueno se va a aplicar el derecho internacional humanitario a quienes se encuentran en el territorio o sea mientras no salgan de su lugar de origen ellos van a ser refugia van a ser desplazados y mientras no se se muevan de no crucen fronteras internacionales no se no se les va a tomar como refugiados una vez cruzando esas fronteras internacionales entonces si ya estamos hablando de que se convierten en refugiados y el derecho que se tiene que aplicar es el derecho internacional de los refugiados ahora bien está está estos movimientos ya sea de desplazamiento o bien ya cruzando fronteras internacionales se deben principalmente como ya lo he mencionado a los conflictos armados entonces este sabemos que en la violación de los derechos humanos que tiene esta en la población que está inmersa en en estos conflictos armados es por ello que tienen que salir sin embargo que es lo que ocurre que cruzan fronteras internacionales y llegan primeramente a los estados vecinos sin embargo esos estados vecinos muchas veces no los atienden y este ya sea que los regresen o bien los envían a un tercer estado en el caso en el caso este de mí de mí este conferencia la cuestión de del problema de los refugiados sirios esto es un fenómeno que es general data de de este movimiento de la primavera árabe que es este así denominado que se inició a principios del 2011 en varios países del medio oriente y del norte de áfrica para derrocar a quienes estaban en el poder esto es el el detonante por así decirlo fue en el 17 de diciembre del 2010 cuando en túnez un joven vendedor ambulante mohamed wasisi se inmola este para pues está en una forma de este de protesta por la confiscación de sus mercancías este hecho provoca en ahí en túnez una este muchas manifestaciones en contra de ben ali quien gobernaba el país desde el año de mil novecientos ochenta y siete este esta persona fue derrocado el 14 de enero del 2011 en egipto también este se da una serie de manifestaciones en contra de mubarak y él había estado en el poder alrededor de 30 años y él renunció si renunció a su y así se fueron abriendo las puertas para distintos movimientos en yemen beiren jordania siria argelia o marruecos también en libia con gadafi esta esta cuestión de la primavera árabe básicamente el problema fue ya nos vamos a enfocar a enfocar en el caso este siria este basar al azar en gobernó siria bueno está gobernando siria desde el año 2000 él sucede a su padre quien estuvo en el en el poder durante 29 años entonces en el 2011 cuando empiezan las manifestaciones en contra de este gobernante estas fueron reprimidas violentamente a tal grado que este sea sea este afectado principalmente a la población siria el acnur señala que durante el tiempo que ha durado el conflicto en en siria aproximadamente 4.8 millones de sirios se han visto forzados a huir a través de las fronteras y se convierten lógicamente en refugiados mientras que son este aproximadamente 6.6 millones quienes se han desplazado internamente o sea el problema está muy difícil tanto para quienes han tenido que salir y quienes se encuentran en el en el en el propio estado otro de los problemas es de que a pesar de que ya se estaban llevando a cabo conferencias y negociaciones con los estados este principalmente europeos para apoyar a los refugiados sirios el problema fue de que debido a los ataques que se llevaron a cabo este los ataques terroristas el 13 de de noviembre de del 2015 las medidas que adoptaban los estados para retener a los refugiados sirios se recrudecieron entonces no se permitía el paso a ellos ya posteriormente en el este voy a hablar rápidamente creo que ya mi tiempo se me está agotando este posteriormente y pese a que en la conferencia sobre siria que se efectuó en londres en dos mil dieciséis donde se había hecho una recaudación muy importante de dinero a tal grado de que incluso el secretario general de naciones unidas comentara de que este nunca se había este en un solo día se había recaudado tanto dinero para una sola este razón humanitaria y ahí se genera un compromiso de varios estados para apoyar a los refugiados sin embargo después de los ataques nuevamente del 22 de marzo del dos mil dieciséis al aeropuerto y a la red del metro de bruselas bélgica pues varios de los países dicen no ya no voy a permitir incluso polonia señala a través de su vocero este que no aceptará a esos está a esos más de siete mil migrantes procedentes del oriente medio y del norte de áfrica que se comprometió a acoger este año o sea imagínense este como ya también se había mencionado durante la las intervenciones anteriores uno de los problemas es que se confunde que quienes son los refugiados o sea los refugiados son personas que temen por su vida porque en su lugar de origen hay una una este hay un conflicto armado y hay una violencia generalizada y hay violación a sus derechos humanos entonces ellos tienen que salir buscan ayuda en otros lugares sin embargo esos otros lugares en lugares de acogerlos muchas veces los los rechazan y ahora con estos ataques los ataques terroristas reitero como ya se ha comentado se confunde de que entre los refugiados pueda haber personas que son este que son terroristas entonces la situación está muy difícil todavía el 30 de marzo del 2016 es el secretario general dijo que estamos ante la mayor crisis de refugiados que se vive en este actualmente muchas gracias no no bueno pues este se les agradece a los dos participantes tanto al maestro elis rodríguez martínez como la doctora marta cuadrupe guerrero verano que indudablemente hay conceptos muy interesantes siempre que quedan sembrados por ejemplo lo del caso de emblemático de víctor raúl y la torre es extraordinario verdad hay toda una serie situaciones respecto y sobre todo lo que hemos comentado el caso de siria que es terrible para el propio mundo se les agradece y bueno lógicamente a nombre tanto del propio instituto por supuesto el doctor benzerra y electores de méndez silva pues se les trae la constancia y un ejemplar de el anuario de derecho internacional como si se encuentra en un orden establecido así y también doctora también aquí está el reconocimiento por su participación y por supuesto también un ejemplar de nuestro extraordinario anuario muchísimas gracias gracias